El excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán en el contexto de la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Es recibido con los honores correspondientes a su alta investidura en el callejón de honor por la agrupación de parada de los cadetes de la Academia Militar Bolivariana. Allí podemos ver como el saludo fraterno a esta hora lo reciben las autoridades venezolanas. También el canciller de la República, Iván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Asimismo también es recibido y estrecha su mano con el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez. Y demás integrantes también de la Comisión de la República Islámica de Irán en nuestro país. Recordemos que Venezuela y la República Islámica de Irán mantienen relaciones... ...que ambos países vienen trabajando de la hoja de ruta para la... ...saludos mías y amigos de venezolana...